Música Cuarta luna coscoína y jóvenes valores que llegan con esa valija llena de ilusiones a cosquín también y el acordeón como protagonista y acá está Priscila Colón, hola Priscila, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Luis, muchas gracias, antes que nada gracias por el espacio estoy muy feliz de estar acá en esta tarde hermosa, es hermosa la sierra, la verdad estoy muy feliz de estar acá como ya dije y nada, vamos a estar chamamiseando para ustedes, con mucho gusto Contame un poquito Priscila, ¿cómo nace en vos este amor por el acordeón que veo que no lo soltás? No, ya es parte de mi vida, tengo este y el colorado Bueno, todo nace en la isla, yo soy isleña de muy chiquita, mis papás siempre han escuchado música al litoral y a mí como quien dice se me endulzó el oído y a partir de ese momento fui ejecutando la música al litoral no en instrumentos, sino digamos es como que me fascinaba tanto que siempre vivía escuchando esos temas tan maravillosos de todos los grandes artistas que fueron y que hay obviamente y bueno, todo nació de tal manera que yo soy una apasionada de la música y a los 8 años encontré un teclado en la pieza de mis papás bueno, fuimos al conservatorio, dos años, aprendí un montón de cosas después, lamentablemente tuve que dejar porque era como que me aburrí pero en el buen sentido Estamos adelantados al tiempo Claro, exactamente entonces a los 11 años encontré esta belleza, esta reliquia, esta de la historia en vida Es una joya esto, ¿no? Sí, tiene más de 60 años era del tío de mi papá, Ramón, que en paz descanse y nada, de ahí inició todo, a partir de los 11 años hasta hoy no se apartó de mí Ahora es increíble lo que nos contás porque el acordeón es uno de los instrumentos más difíciles de aprender incluso y de tocar, obviamente Sí, la verdad a mí se me hizo muy difícil porque yo digo bueno, a mí me llamó la atención cuando lo vi porque tenía un teclado y yo ya tocaba el teclado y yo digo, ah, es una pavada No, agarré, no sabía, tocaba y no sonaba y yo digo, ¿cómo? Y claro, mi papá me explicaba que mi tío Ramón él hacía el follo así, que no sé qué era todo una historia, ¿eh? Es un arte Y bueno, mi papá me hacía el follo así para que es un instrumento de aire me hacía el follo así para que toque y bueno, ahí sonaba y después con el tiempo fui familiarizándome bien con el acordeón y yo creo que nos llevamos bastante bien, ¿eh? Así que estoy aprendiendo cada día estoy con un montón de gente conocida que me rodea y me enseña cada momento Recordemos un poquito, es una acordeón a piano Sí, es una acordeón a piano de 24 bajos Esta no es la verdulera No, la verdulera Es otra cosa, vamos a contar a la gente porque se confunden, ¿no? Este es el acordeón a piano Exactamente, la acordeón a piano tiene 24 bajos la que yo tengo en la colorada es de 80 bajos Imagínate, es tremenda, hermosísima Esto es una pluma, comparación de la otra Y la verdulera es también Vos hacés para afuera del fuelle hace un tono Cuando hacés para adentro hace otro Esto, la verdulera eso sí y el bandoneón son cosas totalmente diferentes Lo único parecido que tiene son los bajos que es el acompañamiento Pero bueno, estamos bien Muy felices Vieron que estamos también haciendo docencia No estamos enseñando a la gente el acordeón a piano Sí Priscila, ¿cuál es un poco el plan en este Cosquín 2022 para vos? Vos sabés que llegamos con muchas expectativas que se están logrando sueños que finalmente podemos estar experimentando cosas nuevas que nos regala la magia de Cosquín La verdad estoy muy feliz de estar acá después de dos años porque tuvimos dos años parados, como todo y se me hizo muy difícil también fue muy sacrificado todo Hasta el día de hoy es muy difícil todo Así que estoy re feliz de estar acá Tenemos un montón de cosas Vos sabés, nosotros llegamos el sábado a la mañana y pasaron tres días pero para mí fue un año En serio, era una cosa tras otra y una emoción Andamos por todos lados El acordeón, que la chica del acordeón es chamamé Imagínate la emoción que manejo en este momento O sea, que este Cosquín 2022 te recarga todas las pilas para el año Exactamente Y es la segunda vez que vengo en mi vida Así que imagínate la felicidad que tengo junto a mi productor obviamente, Juan Hugo Fandel quien me está ayudando en este camino hermoso y me está apoyando en el trabajo que estoy haciendo Priscila, infinitas gracias Por la música primero por ser como sos por estar joven y dándonos también cátedra de lo que es un acordeón al piano Y te vamos a pedir aunque sea un medio tema puede ser ¿Es mucho pedirte? No, por favor Mirá con qué clima lo vamos a tocar Ah, dale No, ni más ni menos Ahí está Vamos a hacer kilómetro 11 de Don Transito Cucumar Espectacular Himno del chamamé No, ni más Gracias Priscila Lo mejor, eh Lo mejor Buen año Muchas gracias Te vas a la próxima Seguinos en Instagram El ritual del mate nos une Hierba mate secadero se produce en misiones para vos De sabor intenso, fuerte aroma y notas ahumadas Hierba mate secadero Donde nace el buen mate Música 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 Música